Moquegua Moquegua, cuna de combatiente Moquegua, abrazón de la historia Moquegua, estandarte de la patria Esforzado departamento de la ley Moquegua, cuna de combatiente Moquegua, abrazón de la historia Moquegua, estandarte de la patria Esforzado departamento de la ley Motierra doble y generosa De la bauta José Carlos María Teguí De Mercedes, cabello de carbonera O prestas de Moquegua sin igual O Moquegua, hoy tus pueblos te saludan De la villa San Beguatón a ti ya canto Carumas, comate y Sánchez Cerro El timbo de soñero y confuendo de hilo ¡Vamos! ¡El héroe Locagua! ¡El héroe Locagua allí! ¡Ah! 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 Moquegua, cuna de combatiente Moquegua, abrazón de la historia Moquegua, estandarte de la patria Esforzado departamento de la ley Moquegua, cuna de combatiente Moquegua, abrazón de la historia Moquegua, estandarte de la patria Esforzado departamento de la ley Al sagrario de la patria Ofrendase Al mártir José Manuel Ovalde El mariscal, domingo, nido Inmortal, hijo de la ley Adalí, de gran pueblo inmortal Valiente y consecuente en la lucha Mariano, linur que tan bueno Obre el sistema, que va sin igual Mariano, linur que tan bueno Ofrendaste, no quedo a señorear